El saludo cordial para mi mami Gracias por estar con nosotros Para Jover, Oscar, Edwin, César, Victoria, Olga y Zenaida Mis hermanos, con quienes comparto alegrías y tristezas Y para mi hijo que mucho lo quiero, Yosmel Lugo Mesa Para Silvia Ramos, Efraín Ramos, Gloria, Ana Lidia y Rosa Elberco Para Ana Lidia No vayas a pensar si tú me dejas Compórtate, compórtate hoy Toda la vida yo lloraría Sé que sufriría por mucho tiempo Tarde o temprano te olvidaría La gente consa Para Esmil Díaz Se ve contigo mi última vida De mi corazón enamorado Ojalá la vida no te castigue Sigue tu camino, no quiero verte Hay vida Un maravilloso castillo para ustedes, amigos El saludo cordial para mi compadre Felipe Clara Carmen Príncipe Ese es el león Ese es el león Cuidado con el león El león del norte Yo quiero que miran ese baile de la chica Míralo a la chica, míralo a la chica Se fue contigo mi última vida Allá baila la chica, la chica Míralo, míralo De mi corazón enamorado Y ahí está la linda mujer ¿Cómo baila la chica? ¿Cómo baila? Ojalá la vida no te castigue Qué rica, qué rica Sé que sufriría por todo el tiempo ¿Cómo baila? Oye, el abrazo, el abrazo Por arriba, por debajito Tengo dos caminos Para llevarte, para robarte Chico Guaracita Rosita Producciones En Cuyuchaca, en Raguapampa Siempre rosa blanca Cuando tú pasas, cuando divisas De mi se acordará ¿Cómo baila esa chica solita? Se le ha caído la prenda Y miren para aquí, qué maravilla Miren para la derecha A la derecha Aníbal Elión del Norte Acesando una pareja para esa chica Feliz Aníbal ¿Cómo baila la chica? Solita baila Qué linda mujer Se saca lata Oye, oye, se le ha caído la prenda ¿Y dónde está la palma? Para el León del Norte Arriba la mano Eso Que por fin apareció mi madrita Madrina Pajita Aranda Estaba vacía Epa Miren la chica, miren la chica Pero cuyo que se quede la... No lo taquen Tu ropa interior, por favor Cuya la ropa interior ¿Sabes? Soy con mi germa Está chambeando Allá Eso Y miren allá Es, Jaime Es el trabajo de los hermanos Montañez Un aplauso para los hermanos Montañez Arriba la mano, chicos Las palmas ¡Epa! Para los hermanos Montañez Para Jorge Miguel Montañez Con mucho cariño Esto es para el público Que hoy nos acompaña Arriba Ya no quiere bailar Como a todos los años A Bencia Mesa Y su público ¡Salud! Cervecita negra Cervecita blanca Testigo eterno De mi sufrimiento ¡Vamos! ¡Vamos! Cervecita negra Cervecita blanca Testigo eterno De mi sufrimiento ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren la maravilla! ¡Qué bonito! ¡Qué bello! ¡Catarata! 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 ¡Borracha me dicen! ¡Borracha me llaman! ¡Salud a Bencia! ¡Será por tu culpa! ¡Chico mentiroso! ¡Feliz aniversario Bencia! ¡Borracha me dicen! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡Vaya la Paterona! ¡La Paterona! ¡Será por tu culpa! ¡Chico mentiroso! ¡Salud a Bencia! ¡Salud! Traigan cerveza para tomar Traigan chichita para beber La vida se ha hecho para gozar Si no es ahora ¿Cuándo será? Traigan cerveza para tomar Traigan chichita para beber La vida se ha hecho para gozar Si no es ahora ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Miren ahí! ¡Ven a la Palma! ¡Avencia Mesa, tu reina! ¡El aplauso! ¡¿Dónde están las palmas?! ¡¿Dónde están las aplausos del público?! ¡Qué maravilla de Castillo! ¡Ay, ay, ay! ¡Púdilo en su género! ¡Es el regalo para Bencia Mesa! ¡De los hermanos Montañés! ¡Desde Caraz! ¡El León del Norte! ¡Guau! ¡Qué bonito, Castillo! ¡Qué bonito! ¡Rosita Producciones! Para Isaac Nievas Caparachín ¡Doris Lázaro! Para... ¡Dania Gonzaga! ¡Dania! ¡Melesio Guaita Corazona Espinosa! ¡Aches! ¡Justino Avendaño! ¡Viva la vida, viva la vida! ¡Domicila Rivera! ¡La gente de Pariacancha! ¡De Mis Amores! ¡Y nos vamos a Guanuco! ¡Pajita Aranda! ¡Pepa! ¡Sólete hacia la Pajita Aranda! ¡Mi Madrina no quiso subir, eh! ¡Eso! ¡Mi Madrina no quiso subir al escenario! ¡Una ita más! ¡Una ita más! ¡Una cuantecita! ¡Para Víctor Cadupe! ¡Sigue el Castillo! ¡Sigue el Castillo! ¡Qué maravilloso castillo! Ocaio, para tu cumpleaños te vas a regalar algo igual, ¿verdad? ¡Qué bonito! Y ese castillo se va a Pariacancha el 2 de mayo. ¡Mírenlo! ¡Mírenlo para mí el castillo! ¡Para tu matrimonio, Jaime Ponce! ¡Para tu matrimonio! ¡Gracias! ¡Sería el octavo matrimonio! ¡Qué lindo! ¡El aplauso a los hermanos montañeros! ¡Aplauso! ¡Aplauso para los hermanos! ¡No se acaba! ¡No se acaba! ¡Sigue! ¡Sigue la música! Porque soy pobre, tú me abandonas. ¿Por qué? Porque soy humilde, tú me desprecias. No tienes plata. Porque soy pobre, tú me abandonas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy humilde, tú me desprecias. ¡Aplauso! Llegaré el momento en que todo acabe. Cuando consiga paz en mi alma. No acaba el castillo, no acaba el castillo. No acaba el castillo, no acaba. ¡Qué lindo! ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Si nada tienes. ¡Nada vales! ¿Qué es la vida, Jaime? ¡Se acabó, se acabó! Y si tienes... ¡Hay aplauso, Zodón, para la familia Montañés! Cuando mueres, nada te lleva hasta el fondo. ¡El aplauso para los que construyeron este castillo! ¡Para mi amigo Toto! ¡Hermosísimo! ¡Arencia! ¡El agua que corre nunca regresa! ¡Salud, Bolivia! ¡Las hojas que caen nunca dan sombra! ¡Salud, señor! ¡Que pasen los años, eso es posible! ¡Que vuelva a quererte, eso ya no! ¡El mercado consa! ¡Que pasen los años, eso es posible! ¡Que vuelva a quererte, eso ya no! ¡Ay, vida! ¡Ahora sí! Tú llorarás, te sufrirás, al no encontrar cariño igual. Por donde vas, ya no hallarás, como a veces ya no encontrarás. ¡Así! ¡Eta la alta! Tú llorarás, te sufrirás, al no encontrar cariño igual. Por donde vas, ya no hallarás, como a veces ya no encontrarás. ¡Epa! ¡Fotógrafo! ¡Eso sigue el día, río! ¡Eso sigue el día! ¡Eso! Y la gente de Guaura, Guacho, para todo el norte, chico. ¡Qué bonito! Y ya se van preparando los chapis del Perú. ¡Ay, ve! Llegó su promoción de Aníbal. ¡Otrita! ¡Vamos, Martín Vilgapoma! ¡Vamos ahora! ¡Y vamos, Pacheco! ¡Chelita, Miller, Erika, Patricia! ¡River, Espinosa! ¡Del padracio, Cáncer y Marino! ¡Se salió de la competencia, gente! Tú nomás tienes la culpa de todo lo que han pasado. ¿De qué me sirvió quererte? ¡Si nunca me correspondiste. ¡Esto sigue el día, estamos todos! De nada valen tus ruegos, de nada valen tus promesas. Un corazón como el tuyo, noquiera puede brindarme. ¡Oh! Rosita Arango Felicísimo Garay Sandy Botoni ¿Y qué será la vida de Felicísimo Garay? Marisa Garay ¡Epa! Confecciones de amar Y Paraguay Y Paraguay Un espor Porque he caído en desgracia Porque la gente no me mira A pesar de que estoy perdida Sin esperanza, sin la vida No creas y no te equivoques Mírame bien En mi vida Más tarde con mi trabajo Otra será mi destino No creas y no te equivoques Mírame bien En mi vida Más tarde con mi trabajo Otra será mi destino ¡Arriba los brazos! Tómate tu camino Yo tomaré el mío En busca de nuevos amores Que me has pagado con engaña ¡Habranado dos! Tómate tu camino Yo tomaré el mío En busca de nuevos amores Que me hagan engaño con engaño ¡Ah! Y dos señoras que en el mercado causan ¡Arriba! Flora, Rocío, Mario, Culver, Carmen Y la señora Marina Quispe ¡Lucidoni! El saludo cordial para Flormira Sánchez Para la señora Elena ¡Epa! ¡Ay, ay, ay! Dos cervezas más Hoy está el doméstico Iván León El Extroperú Carpapillo Radio Independencia Viones y Vía Vacila, vacila, vencia, besa ¡Así! Y lo vamos a un chiza Estén y dando ¡Epa, epa! ¡Guatello! Jaime Ponce ¡Qué bonito! Mi sombrerito negrito he perdido En las alturas de Condocococá Era el recuerdo de mi guarinito Y ahora no tengo con quién recordarlo Mi sombrerito negrito he perdido En las alturas de Condocococá Era el recuerdo de mi guarinito Y ahora no tengo con quién recordarlo ¡Ay, presumido cariñito mío! ¿Por qué pretendes abandonarme? ¡Ay, presumido cariñito mío! ¿Por qué pretendes abandonarme? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, bien! ¡Los brazos arriba! ¡Arriba los brazos! ¡Eso! 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 Para Miriam Y viene La historia de la independencia ¡Ya vienen los shabbies! ¡Ya vienen los shabbies! ¡Ay, ya vienen los shabbies! ¡Loca y profunda! ¡Ya vienen los shabbies, ya! ¡Una yita más! ¡Una yita más! ¡Una bandecita pa' arriba, pa' abajo! ¡Va ganando a vencia! ¡Va ganando a vencia! ¡Gándale, gándale, gándale, gándale! ¡Tu reina nuestra! ¡Epa! ¡Otrita! ¡Eso! 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 ¡Qué bonito! ¡Ya va, ya va! ¡Arriba los brazos! ¡Los brazos arriba! ¡Epa! 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 ¡Y vienen los shabbies del Perú! ¡Qué bonito! ¡Iván de Unzuazo! ¡San Jerónimo de Tudor! ¡La familia Marín! ¡Felicidades! ¡Sus tierras! ¡Sus tierras! ¡Un grito para vencia! ¡Un grito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vienen los shabbies! ¡Vienen los shabbies! ¡Los shabbies! ¡Los shabbies! ¡Ven! ¡El aplauso para vencia Mesa en su aniversario! ¡Bien fuerte, amigos! ¡Muchas gracias!